¡Hey muñequillos! Hoy es jueves y tenemos los desafíos de los jueves, pero primero repasaremos las posiciones generales. Chiquitito Mago y Namovible sigue haciendo su magia y mantiene su top 1, Juslay consigue arrebatar al líder de los gaturros el top 2 y Defer se coloca en el top 3. Riff, Ale sube al top 6 y sube de su categoría de destacado a la categoría de campeón. Nati Adrián sube al top 8 y Alfredo Mejo sube al top 12. Los jugadores que obtuvieron su punto de pase de batalla fueron Chiquitito Mago, Juslay, Defer, Koopa, Riff y Nati Adrián. De esta forma la clasificación por puntos de pase de batalla es la siguiente. Chiquitito Mago ya tiene 7 puntos de pase de batalla, Juslay tiene 6, Defer tiene 6, Nicolás tiene 4, Koopa tiene 4, Beto tiene 3, Kraner tiene 2, Riff tiene 2, Nati tiene 2, Aima Diff tiene 1, Juancho tiene 1 y Deparca tiene 1. En las estrellas de héroe, Defer es el ganador de los 200 pavos que cambia sus estrellas obtenidas por haber llegado al nivel 6. En las estrellas acumuladas de momento tenemos a Juslay con una estrella. Las próximas recompensas de 200 pavos están en el nivel 9 para nuestros suscriptores de Twitch y en el nivel 12 para nuestros suscriptores de Youtube. En el desafío del jueves esta vez deberéis de contarnos una adivinanza cada vez que yo diga qué será, qué será durante el directo. Tener en cuenta que lo diré más de una vez y hay que estar atentos para superar la prueba y pasar a la siguiente fase del próximo jueves. Wilson y Juslay están compitiendo en esta ocasión por un pase de batalla y Beto, Nicolás, Defer, Chiquitito Mago, Koopa y Tu Tío de Clapea están compitiendo por un regalo sorpresa. En el puzle de Sky, al que les hará ganar otro pase de batalla, 3 fueron los jugadores que consiguieron destruir el almacén de explosivos y conseguir su pieza del puzle, siendo Koopa, Riff y Nati Adrián. De esta forma la clasificación por piezas del puzle es la siguiente. Beto tiene seis piezas, Defer tiene seis, Nicolás tiene seis, Chiquitito Mago tiene cinco, Juslay tiene cuatro, Koopa tiene cuatro, Riff tiene dos, Airmadiff tiene una, Juancho tiene una, El Bot de Forne tiene una, Jean Paul tiene una, Anto tiene una, Aisa Flores tiene una, Ber tiene una, Diego tiene una y Nati Adrián tiene otra. A raíz de la destrucción del almacén de explosivos, los alienígenas han descubierto y secuestrado a nuestro espía infiltrado. La misión que llevaréis a cabo es el rescate y la eliminación de los secuestradores. Por medio de nuestros rastreadores hemos localizado la ubicación donde tienen retenido a nuestro espía, exactamente está en una cueva de Castillo Coral. Arropado por la noche deberéis de partir hacia Castillo Coral en las lanchas motoras. Una vez en Castillo Coral, utilizar los rastreadores tecnológicos que os entregaré al comienzo del directo para localizar. Recordar que para participar en este desafío deberéis de haber comentado este vídeo, los jugadores que comenten el vídeo resuelvan los enigmas y acertijos que os desvelaré durante el directo, conseguirán rescatar al espía y conseguirán su próxima pieza del puzzle. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo.